En el principio creo Dios el mundo, creo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es asombroso ver lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno, todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las diferentes clases de plantas y animales, entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces Dios creó a la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán, la llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con él. Ellos vivían gozosos en la presencia de Dios en un hermoso huerto llamado Edén. Allí no había sufrimiento ni muerte. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día, Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento, se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con él. Dios reveló parte de este plan al profeta Abraham. Abraham confiaba en Dios y le honraba. Dios prometió bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y por haber creído lo declaró justo y la gente lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abraham para ver si confiaba en él y obedecería sus mandatos. Le dijo a Abraham que tomara a su hijo y que lo sacrificara. Abraham sabía que era a través de ese hijo que Dios había prometido darle muchos descendientes. Sin embargo, confiaba en Dios y le obedeció. Por lo tanto, se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. Abraham levantó su cuchillo. Pero Dios le dijo, No lastimes al muchacho. Conozco que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Entonces Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal. Así que Abraham tomó el carnero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Cuando Dios proveyó un carnero como sacrificio para morir en lugar del hijo de Abraham, Dios mostró su gran amor para la gente. También reveló su plan de proveer un sacrificio para morir en lugar de los seres humanos. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que él enviaría a una persona sin pecado a morir en lugar de los descendientes de Adán. Y esta persona quitaría el pecado y la vergüenza de ellos. Su sacrificio abriría para aquellos que creyeran en él el camino para vivir en comunión con Dios para siempre. Los profetas llamaron a esta persona el Mesías. Dijeron que Dios enviaría al Mesías a salvar a la gente y que reinaría sobre ellos para siempre en nombre de Dios. Muchos cientos de años antes de su venida, los profetas hablaron sobre las cosas que el Mesías haría y lo que le sucedería. Un profeta llamado David dijo que Dios le diría al Mesías, Tú eres mi hijo. El título, Hijo de Dios, describe la relación cercana del Mesías con Dios y su papel de salvador y rey. Un profeta llamado Isaías dijo, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este niño es la eterna palabra de Dios a quien Dios envió a la virgen para nacer como un humano para así revelar a Dios al mundo. Los profetas también escribieron que el Mesías nacería en Belén. Ellos predijeron su entrada a Jerusalén como un rey y la traición que sufriría a manos de Judas, uno de sus amigos, por treinta piezas de plata. Los profetas dijeron que el Mesías daría su vida en sacrificio, pero que Dios le resucitaría de los muertos al tercer día. Los profetas llamaron al Mesías, Hijo del Hombre, y dijeron que volvería a la presencia de Dios en una nube y que Dios le daría autoridad sobre todas las naciones para siempre. Hace más de dos mil años, vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que Él hacía, se preguntaron unos a otros, ¿Será este el Mesías? ¿Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías? Esta película muestra quién es Jesús y algunas de las cosas que dijo e hizo y cómo están escritas en las Escrituras. En esta película, un hombre hace el papel de Jesús. Nadie es digno de hacer esto. Pero esta película ha sido hecha para que la gente conozca y aprenda sobre la vida de Jesús. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. María, no temas, pues gozas de la gracia de Dios. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. Isabel, María, oh María, eres la más bendita entre las mujeres y bendito el Hijo que traerás al mundo. Pues al escuchar tu saludo, el bebé que llevo dentro de mí saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra con Dios, mi Salvador. desde ahora siempre me llamarán bendita. Escuchen, hombres de Nazaret. Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su esposo. Pero no había lugar para ellos en Belén y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos y la gloria de Dios los iluminó. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelio sobre la madre virgen y el nacimiento del Salvador. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora despide a tu siervo para morir en paz. porque finalmente he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Los dos sean benditos. y habiendo cumplido sus deberes religiosos de acuerdo a la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca y al tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. 너무 dramáticos. Sonido En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para alabar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, todo valle será rellenado, Todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados, y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? Ustedes, raza de píboras. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga dos trajes, debe darle uno al hombre que no tiene ninguno, y el que tenga comida, debe compartirla. Maestro, somos cobradores de impuestos, ¿qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente, y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú, el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granel. Y el Espíritu Santo, bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo, Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo, si me adoras. La escritura dice, adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, y lo subió a la parte más alta del templo, y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las escrituras dicen, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y llegó a Nazaret, donde había sido criado. Hola. Hola. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y luego me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó como el Mesías, enviado por Dios para salvar a su pueblo. Estos judíos no lo aceptaron como el Mesías. Querían arrojarlo al despeñadero. Pero Jesús pasó en medio de ellos. Y se fue. Y llegó a Capernaum, una ciudad de Galilea. La ocupación romana de la nación era evidente por doquier. Y la gente esperaba al Mesías, quien les libraría de la tiranía. La paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Él no se va a ir, ¿verdad? ¡Háblanos, Señor! ¡Dinos algo! Señor, háblanos. ¡Háblanos, Señor! Cierta vez, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces por semana, y doy la décima parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado, sin atreverse a levantar los ojos, y golpeándose el pecho decía, Dios, ten piedad de este pobre pecador. Señor, les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago! ¡Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apártate de mí, Señor! ¡Porque soy un pecador! No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inícuo sus pensamientos, y vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio en perdonar, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. ¡Ahí viene! Señor, por favor, te ruego, salva a mi única hija. Ten piedad, Señor, solo tiene doce años y está muriendo. Por favor, ven conmigo. Jairo, lo siento. Jesús, tu hija ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe, y tu hija sanará. Jesús, feliz. Jesús. Jesús. Él murió. Jesús. Él murió. Él murió. No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. Denle algo de comer y les pido que no divulguen lo que pasó. Y después de esto, vio a un publicano llamado Levi Mateo sentado cobrando los impuestos. Sígueme. No. 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 Pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Simón, el celote. Judas, hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. ético de la cultura. Buen día. Muy bien. Dichosos los pobres Porque de ellos es el reino de Dios Dichosos los que tienen hambre Porque quedarán satisfechos Dichosos los que lloran Porque después reirán Dichosos cuando la gente los odie Y los expulse Y los desprecie por causa del Hijo del Hombre Llénense de gozo en ese día Porque recibirán un gran premio en el cielo Pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas 16, 17, 18, 19, 20 Es todo lo que tengo ¿Cómo que es todo lo que tienes? Hay de ustedes los ricos Pues ya tuvieron su alegría Debe estar loco No quiere ser rico Hay de ustedes los que ahora ríen Pues van a llorar de tristeza Hay de ustedes cuando todos los alaben Pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas A ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los insultan Si alguien te pega en una mejilla Ofrécele la otra también Y si alguien te quita la capa Déjale que se lleve también tu camisa A cualquiera que te pida algo Dáselo Y al que te quite lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Hagan con los demás Lo que quieren que los demás hagan con ustedes Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes ¿Qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes Amen a sus enemigos Háganles el bien Presten sin esperar nada a cambio Y será grande su recompensa Así serán hijos del Dios Altísimo Que es también bueno con los malos y los ingratos Sean compasivos Como también su Padre lo es Sálvanos Jesús No juzguen a otros y Dios no los juzgará No condenen Y Dios no los condenará Perdonen Y Dios los perdonará Guíanos Señor Ven a otros y Dios les dará a ustedes Dios los medirá con la medida con que ustedes midan ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo Y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Oh maestro Guíanos Te necesitamos Señor Bendita la madre que te tuvo y te crió Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios Y la obedecen Quisiera conocer a este hombre ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Este fariseo invitó a Jesús a cenar Y Jesús fue a su casa y compartió su mesa Vamos niños Váyanse Ya oyeron Váyanse Son unos pequeños muy traviesos ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta Se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando Es una mujer de mala vida Sé quién es esta mujer, Simón Déjame decirte algo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó Tienes razón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies En cambio esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me besaste, pero ella Desde que entré no ha dejado de besar mis pies No me pusiste aceite en la cabeza Pero ella ha derramado perfume sobre mis pies Por eso te digo Que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho Pero a quien poco se le perdona Poco amor muestra Tus pecados te son perdonados Por tu fe has sido salvada, vete tranquila Después de esto Jesús recorrió muchos pueblos proclamando el reino de Dios Los doce apóstoles le acompañaban Como también algunas mujeres Que él había curado de espíritus malignos María, la llamada Magdalena Juana, esposa de Cusa Quien era administrador de Herodes Y Susana Pero Herodes, el gobernante de Galilea Nombrado por Roma Encarceló a Juan el Bautista Por condenar su matrimonio con la mujer de su hermano Bueno Al llegar a la puerta de Nain Salió un cortejo fúnebre El muerto era el hijo único de una viuda Al verla El señor tuvo compasión de ella Tocó la camilla y dijo Joven, a ti te digo levántate Entonces el muerto se sentó Y Jesús lo entregó a su madre Pregúntale Pregúntale Si en verdad Él es el que había de venir O si debemos esperar a otro Quiero ver el hijo de la mujer A la puerta de Nain El muerto de Nain Quiero ver el hijo de la mujer El muerto de Nain Quiero ver el hijo de la mujer Más la mujer La puerta de Nain Maestro. Maestro. Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Digan a Juan lo que han visto y oído. Caminan los cojos, los ciegos ven. Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Por favor, levántame. Muy bien. ¿Puedes ver? Puedo ver a Jesús. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. Cien granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas, para que viendo no vean, y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo. Pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan. De modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje. Y permaneciendo firmes dan fruto. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama. Sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, Vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Vamos! ¡Vamos! Maestro, maestro, despierta, nos hundimos. Nos estamos hundiendo. Señor, nos estamos hundiendo. Sálvanos. Vamos a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con su fe? Y navegaron hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús. Hijo del Altísimo. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Déjenos entrar en el lato de los cerdos. ¡Ey! ¡Regresen! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Vuelvan! Y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa. Y cuenta lo que Dios hizo por ti. Jesús y sus discípulos se retiraron a Betzaida. Pero la multitud supo dónde estaban y los siguió. Al atardecer, Pedro dijo. Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos. Porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos, denles de comer. Tan solo tenemos cinco panes y dos pescados. ¡Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo! ¡Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra! ¡Es el milagro! ¡Milagro! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas Que ha vuelto a la vida ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías A nadie deben decir esto El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado Lo matarán Pero al tercer día resucitará El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado Cargue con su cruz cada día y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero quien pierde su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Si pierde su alma Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje También yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de él Cuando venga en mi gloria y en la de mi Padre Les aseguro Que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios Jesús subió a un monte a orar Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan Mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Y su ropa se volvió muy blanca y brillante Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él Eran Moisés y Elías Que estaban rodeados de un resplandor glorioso Cumplirás el propósito de Dios Morirás en Jerusalén Cuando se iban Pedro le dijo a Jesús Maestro Qué bien que estamos aquí Vamos a hacer tres chozas Una para ti Mientras hablaba Otra para Moisés Una nube los envolvió en su sombra Y otra para Elías Y tuvieron miedo Y de la nube salió una voz que dijo Este es mi hijo amado Escúchenlo Maestro Maestro Por favor ayuda a mi hijo Míralo Es el único que tengo Un espíritu lo agarra He pedido a tus discípulos Que le saquen este espíritu Pero no han podido Gente incrédula y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes Y soportarlos? Trae a tu hijo Trae a tu hijo Trae a tu hijo gar Comensor Mi hija Permi Por favor Ti Mi hija Mi hija tarian Mi hija 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 ¡Su cara ha sanado también! ¡Qué maravilloso! Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado o un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto les digo. No se preocupen por lo que han de comer para vivir. Ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni despensa. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe, ¿puede añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en las flores, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Ni siquiera Salomón con todo su lujo se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada, ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe. Aumenta nuestra fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar, y el árbol obedecería. ¡Suscríbete al canal! Siempre habrá invitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que le echaran al mar con una piedra atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como esto, la semilla de mostaza que el hombre siembra en su campo, y que crece hasta ser un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. No entiendo de qué hablas. ¿Por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar solo a los que son buenos, sino a los pecadores. Sigue contándonos de tu reino. ¿Hay alguna otra cosa? No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Recúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla a destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Miren, has sido sanada. ¡Milagro! Miren, fue sanada. ¡Ven, ven, ven! ¡Bendito seas, Señor! ¡18 años, enferma! ¡Dios te guarde, rabino! Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. Hipócritas, ¿no desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace 18 años. ¿Acaso no debería desatarle el día de reposo? Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. ¿Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios? Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, Mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Porque muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho. Si haces eso, vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino. Pero al verlo, lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó dos monedas, se las dio al encargado y le dijo, Cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño, de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oigan, ayúdenme! ¡Por favor! ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Pilagro! ¡Pilagro! De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. ¡Este hombre es un verdadero profeta! ¡Señor, señor, ayúdanos! ¡Más malo! ¡Más malo, Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Muéstranos el buen camino, señor! La gente comenzaba a aceptarlo como señor y maestro. En Jericó, había un recaudador de impuestos llamado Saqueo. Él quería ver tanto a Jesús... ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! ...que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Saqueo baja de allí porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? ¿Apeteces un pedazo de queso? Gracias. Ha sido maravillosa esta cena. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré cuatro veces más. ¡No puedo creerlo! ¡Un cobrador pagando sus impuestos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Escuchen. Ahora vamos a Jerusalén donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán y después lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. ¡Suscríbete al Hijo del Hombre! ¡Suscríbete al Hijo del Hombre! Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración! ¡Y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! ¡La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? ¡Ja, ja! Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. ¡Confrontaremos al Galileo! Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre... Es muy poco. ...que ofrendaba dos monedas. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos. Pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir... ¿Por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. ¡Adiós! Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores... ...y emprendió un largo viaje. Por fin el dueño del terreno dijo... ...¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos... ...este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo... ...y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores... ...y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron... ...se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien... ...lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto... ...y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos... ...al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiero engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César... ...lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Llegó el día de la fiesta de Pascua... ...en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran... ...para preparar la cena. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes... ...esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo... ...que no volveré a celebrarla... ...hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor, nuestro Dios... ...Rey del Universo... ...que nos das el fruto de la vid. ...tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vida... ...hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor, nuestro Dios... ...Rey del Universo... ...que nos das el pan de la tierra. ...esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre... ...derramada por ustedes. Pero ahora... ...la mano del que me traicionará... ...está con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre... ...ha de morir como Dios lo ha señalado... ...pero hay de Aquel que lo traicione. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Es imposible. Claro que no, el traidor es traidor. El mayor entre ustedes debe comportarse como el menor. Y el que sirva mejor dirigirá. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer? ¿O el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino... ...como mi Padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y en su trono juzgarán a las doce tribus de Israel. Entonces, no existe el traidor. Simón, Simón, mira que... ...Satanás los ha pedido a ustedes... ...para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante... ...me habrás negado tres veces. Cuando los mandé sin dinero ni sandalias, ¿les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, quien tenga monedero, que lo lleve. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo, escrito está y fue contado entre los malvados... ...pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Señor, aquí hay dos espadas. Ya basta de esto. Y el consejo de ancianos se reunió para decidir cómo librarse de Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, quien era uno de los doce. Él conspiró con los ancianos y traicionó a Jesús. Jesús salió de Jerusalén y se fue al monte de los olivos a orar. Oren para que no caigan en tentación. Judas Iscariote entregó a Jesús por sólo treinta monedas de plata. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba. Y él oraba. Padre. Si es lo que tú quieres. Líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están durmiendo? Levántense. Y oren para que no caigan en tentación. ¿Judas? ¿Judas? ¿Con un beso traicionas al hijo del hombre? Señor, ¿atacamos con espadas? ¡Arrestenlo! ¡Ya basta! ¡Déjenlo! ¡Arrestenlo! ¡Un milagro! ¡¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón?! Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arrestenlo! 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 llamándolo rey de los judíos. ¡Allí está la capa del rey! ¡Dinos lo que va a suceder! ¿Nos va a salvar, Su Majestad? ¿Nos va a salvar? Él también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. ¡Tus humildes servidores! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. ¡Qué hombre de nosotros! Además es de Galilea ¡Lárgate! Ni siquiera sé de qué estás hablando Jesús se volvió y miró directamente a Pedro Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho ese mismo día Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces Señor, ¿cómo pude hacerte esto? Porque lo hice Yo le dije que estaría con él, que moriría por él Lo he negado Tú me conoces Tú me mandaste a predicar Señor Señor Lo siento, me arrepiento Perdóname, perdóname Por favor, por tu amor por mí Y por tu promesa de fidelidad Perdóname, por favor Adivina quién te pegó Adivina ¿Quién lo hará ahora? ¡Alto! Deténganse, les digo Tráiganlo ante el consejo El concilio religioso de ancianos Se reunió para interrogar a Jesús Tomen asiento Tomen asiento Dinos ¿Eres tú el Mesías? Si les digo que sí No van a creerme Y si les hago preguntas No van a contestarme No van a contestarme Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso Entonces eres El Hijo de Dios Ustedes lo han dicho ¿Quién le da autoridad para decir esto? Es una blasfés culpable Ya escuchamos todo lo que han dicho Lo llevaremos con Pilato ¡Llévenlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llévenlo! 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 ¡Camina! Y lo llevaron ante Poncio Pilato El más vil de todos los procuradores romanos Responsable de miles de crucifixiones ¿Qué desean aquí? A esta hora de la mañana Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo Causó desmanes en el mercado del templo ¿Cuál será su castigo? ¡Senténcielo! Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre Es culpable Dice que no debemos pagar impuestos al emperador Y además afirma que es el Mesías El rey ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho Salió de Galilea y llegó hasta aquí ¿De Galilea? ¿Este hombre es Galileo? En ese caso Dejaremos que Herodes se encargue de él Aún está en Jerusalén ¿No es cierto? Llévenlo con Herodes ¿Quién dices que eres? ¿Quiénes son a los que llamas discípulos? Dicen que puedes hacer milagros Haz uno para mí Señor Ha estado corrompiendo al pueblo Se proclama Rey ¿Este hombre? ¿Un rey? Su majestad Castíguenlo Regréselo a Pilato Esta es su provincia Ahí viene el Hijo de Dios Es un blasfemo Es mío Es mío Es mío Es mío Y Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que lo azotaré y lo liberaré. No olvides, señor, que debes liberar a un hombre durante esta fiesta. Te pedimos que liberes a Barrabás. Sí. Y que te lleves a este. Sí, a Barrabás. ¡Jajajajajaja! ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquelo! Tú, tú, azotar. ¡Crucifícalo! 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 ¡Sí! ¡Bájalo! ¡No estás, Pilato! ¡Crucifícalo! Él es Jesús. ¿Por qué lo atormentas a Él? Déjenlo, es el Mesías. Él no ha hecho nada. ¡No nos quedamos aquí! ¡Crucificarlo! ¡Crucificarlo! ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! Pero la multitud seguía gritando en voz alta que crucificaran a Jesús. Así que Poncio Pilato dictó la sentencia de muerte a Jesús. Soltó a Barrabás, el hombre que ellos pidieron, el cual había sido encarcelado por desorden y homicidio, y les entregó a Jesús para ser crucificado. ¡Atrás! 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 ¡Pónganlo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Que alguien lo ayude! ¡Alejense de él! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Tú, sal del medio! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Muévanse cuando te digas! ¡Muévanse! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Corten las cuerdas! ¡Déjate el territorio! ¡Déjate el territorio! ¡Tú, carga ese madero! ¡A un lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Déjenlo! ¡Sigan adelante! ¡Abran paso a un lado! ¡Atrás! 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 Lloramos por ti, Señor. Bebe esto. Bebe. Bebe, Señor. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti. Señor, oraremos por ti. ¡Muévete! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Tú, vete! ¡Sigan rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Adelante! Tú, pasa al frente. ¡Vamos! 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 ¡Avenso! 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 ¡Fijen la cruz! ¡Avenso! ¡Quiten las hojas! Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Salvo a otros, que se salve a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate si eres el Mesías! ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! ¡Avenso! 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 Pero no saben lo que hacen. ¡Avenso! 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 para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompas! ¡Momento, momento! ¡Juguémosla a los dados! ¿Qué les parece? ¡Ah, ya afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste? Y colocaron un letrero sobre su cabeza que decía, Este es el rey de los judíos. ¡Sálvate si eres el rey de los judíos! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? Si, tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo, castigo, pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. ¡No tienes temor! ¡No tienes temor! ¡No tienes temor! El velo del templo se rasgó por la mitad. ¡No tienes temor! ¡No tienes temor! ¡No tienes temor! ¡No tienes temores! ¡No tienes temores! Mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios diciendo, José de Arimatea, un hombre bueno y justo que pertenecía a la Junta Suprema y que no estuvo de acuerdo con estos hechos, obtuvo permiso de Poncio Pilato para colocar el cuerpo de Jesús en una tumba antes de que diera a principio el día de reposo. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdónanos, seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. ¡Gracias! 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 El primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitarían. Escuchen, la piedra fue removida, entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¡Es verdad! Deben creernos, deben creernos. Cerciórense ustedes mismos, la tumba está vacía, nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Cerciórense ustedes mismos, la tumba está vacía, nuestro Señor no está vacía, nuestro Señor no está vacía. Jesús se le apareció a dos de los discípulos, quienes emocionados regresaron con los otros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón, primero no lo reconocimos, no en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. En Emaús, ¿por qué iría hacia allá? ¡Paz a ustedes! ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Y en su nombre. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre. Aún hasta el fin del mundo. Amén. Hace muchos años los profetas escribieron en las escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María cuando aún era virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas, y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las escrituras está escrito, Todos los seres humanos han pecado, y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, La gente declarará en mi nombre a todas las naciones, que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús, pueden comenzar a tener comunión con Él, diciendo palabras como estas. Dios, Tú eres justo. Gracias por amarme. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino, y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados, y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón, y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo, y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores, antes de ascender en una nube a su trono en el cielo. Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Estén seguros de esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.